En este momento estamos en comunicación con el pastor Edgardo Yurno, quien es el pastor del Distrito 1 aquí en nuestra localidad. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Micael. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Canal 2. El gusto es nuestro pastor, como siempre, brindando una buena disposición para poder dialogar con nosotros y así hablar de las novedades para el Distrito. Y de hecho sabemos de que se están tomando nuevas medidas, teniendo en cuenta el nuevo DNU presidencial, en donde se están realizando ciertas habilitaciones para las reuniones eclesiásticas. Así es. Felizmente estamos adaptándonos nuevamente al nuevo DNU, que habilita un aforo del 30% para las reuniones religiosas. Por lo tanto, estamos ya coordinando en esta semana, estamos volviendo a los cultos presenciales, tanto a los cultos de oración que se tienen los días martes a las 19.30 horas en Libertador Norte, y miércoles a las 19.30 horas en la Iglesia Central. Y, por supuesto, también tenemos los días viernes el culto joven en dos iglesias, en la Iglesia de Libertador Norte, siete y media de la tarde, en la Iglesia Central, a la misma hora tenemos el culto joven, y por lo tanto también trabajando con las habilitaciones, ya vamos retomando la actividad presencial en la Iglesia, en lo que tiene que ver con las reuniones semanales. Y el día sábado también tenemos esa misma oportunidad. Estuvo hablando sobre un aforo del 30%, ¿cuántas personas equivale según el templo de cada una de estas iglesias que conforman el distrito? Bien, una buena pregunta, cada templo tiene sus dimensiones particulares, en la Iglesia de Libertador Norte el aforo permitido para dentro del templo son 100 personas, pero como el día sábado se hace el culto al aire libre y con los autos eso es diferente, ¿no es cierto? En la Iglesia de Barrio América nos manejamos con dos cultos paralelos, en el salón de arriba, en la nave del templo, y también abajo en el salón de jóvenes, el aforo para arriba son 60 personas y para el sector de abajo son de 40 personas, y nos manejamos con ese límite. Y en la Iglesia Central el aforo permitido en la nave del templo son 150 personas, por lo tanto haciendo tres turnos, primer culto divino a las 9, escuela sabática a las 10, de adultos en la nave y luego en cada dependencia del templo. Y el segundo culto divino a las 11, así podemos ya cumplir con el aforo, permitido también dar lugar para que con esos tres turnos se dé lugar a la concurrencia habitual de la Iglesia. Mencionó una buena cantidad, ¿no?, de personas que pueden estar dentro de los templos. Anteriormente se ha estado trabajando con inscripciones previas para poder participar de los cultos del fin de semana. ¿En esta ocasión también deberán inscribirse? No será necesario porque ahora trabajando con múltiples turnos es la oportunidad para que todos, los que quieren asistir puedan hacerlo, con los debidos cuidados. Esto tenemos que recalcarlo porque la situación sigue, está avanzando la vacunación, eso nos alegra, pero lógicamente seguimos teniendo los mismos cuidados como el primer día, de barbijo, distancia, sanitización previa, circulación, entrada y salida por otros sectores, ventilación cruzada, así que la única recomendación sería que los que vamos a estar asistiendo podamos ir un poco más abrigados porque lógicamente por la ventilación en invierno, que es cierta calefacción, pero la ventilación está y no se negocia, por lo tanto es la única recomendación para los que vamos a asistir el sábado al culto de la Iglesia Adventista. Teniendo en cuenta entonces que, como bien sabemos, no solamente el trabajo que se lleva a cabo se evoca en el fin de semana, sino que también durante la semana se realizan otros proyectos, otros trabajos, y entre ellos están los de evangelismo, ¿cómo los están llevando a cabo? Bueno, la actividad misionera, no es cierto, la Elisa Adventista la entiende desde el punto de vista solidario y el punto de vista de la enseñanza de la Biblia. Tuvimos hasta hace poco, no es cierto, una excelente colaboración, con una paradería de la localidad que nos donaba planificados que estaban en buen estado para ser distribuidos. Eso lo aprovechamos durante unos días porque la escuela pública a la que estaban ellos donando por el cierre de clases presenciales no hacía uso de esa donación, por lo tanto nosotros pudimos entregar muchísimos kilos de planificados, tanto acá en la localidad como en Diamante y en otras zonas. También estamos repartiendo toda esa carga especial que vino de donación de alimentos Granix, estamos distribuyéndola conforme se va necesitando, eso también es un buen refuerzo y un buen aporte ahora para estos momentos de frío, donde muchas veces se consume más alimento. Y también estamos, por supuesto, siempre interesados en ofrecer el estudio bíblico tanto a personas que quieren repasar enseñanzas bíblicas como a esas personas que vienen de nuestra localidad y que nunca tuvieron la oportunidad antes de estudiar la Biblia. Por lo tanto, estamos trabajando mucho con el estudio bíblico Revelaciones de Esperanza, que es un nuevo estudio bíblico muy bueno sobre Apocalipsis. Y también desde el año pasado comenzamos a trabajar casa por casa buscando interesados en estudiar la Biblia. En este momento está trabajando con nosotros el estudiante de Teología, Juan Pablo Acosta, visitando casa por casa personas del barrio cercano a las iglesias que un servidor atiende. Así que la tarea continúa en forma externa, o sea, al aire libre, en forma virtual, pero la predicación y la enseñanza de la Biblia que es la gran bendición que la iglesia tiene para compartir con los demás, eso sigue adelante. Usted bien mencionó también que se están llevando a cabo los cultos para los jóvenes. ¿Cómo se están realizando estas actividades para los jóvenes de nuestra localidad? Exactamente, el culto joven, bueno, es un momento muy lindo, recepción del sábado en las iglesias central y Libertad del Norte, siete y media de la tarde, tienen su reunión con el aforo permitido los viernes, siete y media, tanto en la central como en la iglesia de Libertad del Norte. Y tenemos también una semana especial, J.A., que estamos allí, bueno, pergeneando para avisar muy pronto, así que va a haber algo lindo para los jóvenes también en estos próximos días. Y, por supuesto, la actividad de los clubes sigue adelante, sigue adelante el club Aenei, el club Suyay, el club alumina con burbujas de adivis participantes, y es interesante también que en estos días se estalla comenzando a utilizar la nueva sede del club Suyay en el predio de la iglesia central, así que también ellos están ya preparando todo para comenzar con actividades dentro de la sede, que es un lugar muy espacioso y amplio para que los chicos puedan tener su actividad no solamente al aire libre, sino también dentro de la sede. Bueno, entonces, para ya ir finalizando, tal vez recordar los horarios de estos turnos que se están llevando a cabo para los cultos de fin de semana, para todos aquellos que quieran participar. Bien, podemos hacer un repaso quizás de todos los cultos, cultos de oración en la iglesia de Libertad del Norte, martes siete y media, en la iglesia central miércoles siete y media, culto joven en Libertad del Norte y en la iglesia central viernes a las siete y media de la tarde, y en la iglesia de Libertad del Norte los sábados tenemos cultos desde las diez de la mañana, en cada clase de escuela sabática de los niños con su aforo o al aire libre, también tenemos allí el culto al aire libre en los vehículos y en sillas en el estacionamiento de la iglesia. La iglesia central tiene sus cultos en los horarios del primer culto divino a las nueve de la mañana, escuela sabática a las diez y segundo culto divino a las once. Y la iglesia de Barrio América tiene su culto divino y escuela sabática en dos lugares paralelos, arriba en la nave del templo y abajo en el Salón de Jóvenes los sábados desde las nueve y media de la mañana, así que están todos correctamente invitados para asistir y para poder renovar nuestras energías espirituales adorando siempre a Dios. Pastor, como siempre, muchísimas gracias por darnos parte de su tiempo y así informarnos de cada una de las novedades para el distrito. Muchísimas gracias y a seguirse cuidando y a seguir confiando en Dios siempre. Dios te bendiga.